Quien dice que no duelen Despacio en la mañana, alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez yo nunca escuche mi canción Yo sé, y yo sé que tal vez Te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Y quien hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción Y ya no sé bien quien se esconde Y yo sé, y yo sé que tal vez tú nunca escuche mi canción Yo sé, y yo sé que tal vez Y este siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras tenga que cambiar la radio de estación Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti De ti, me hable 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 de ti